Hola amigos, bienvenidos a La Patria del Alma, queridos patriotas. Hoy tenemos un invitado de lujo, la vez pasada, con Antonio Caponetto, con Roberto Castellano. Otro referente, otro intelectual, miembro del movimiento Provida, de hecho, director, presidente de una fundación, se llama Provida, ¿no es cierto? Efectivamente. Bienvenido, Roberto, la verdad que es un placer tenerte en nuestro programa, porque aparte está todo muy candente, porque hace muy poco en Argentina hubo una marcha realmente impresionante, el fin de semana pasado, hoy es miércoles, y el sábado fue, ¿no es cierto? Cuando estaba sucediendo la marcha, yo no podía salir de casa, Nomi me dice, ¿cómo está la marcha? Bueno, empecé a buscar con el iPhone, en Google, en cualquier parte, no había nada, era como si no hubiera existido, ¿no? Pero vos estuviste ahí. No, bueno, lo que sucede es que los medios así del sistema o del régimen, evidentemente, tienen una consigna muy específica, muy concreta, silencian todos estos temas. El objetivo hoy está en lograr el confinamiento social, que la gente esté aterrorizada, encerrada en su casa, esperando que la vacunen. No hay ninguna otra posibilidad de un pensamiento alternativo en los medios hegemónicos. Inclusive han establecido una categoría absolutamente inconstitucional, dividiendo a los argentinos en esenciales y no esenciales. Por ejemplo, yo no sé en tu vida diaria qué actividad tenés vos, pero, por ejemplo, yo soy no esencial, soy abogado. Tinelli es esencial, por ejemplo. Sí, yo soy escritor. Juanita Viale es esencial. Pueden salir de la casa a trabajar, pueden desplazarse, pueden estar sin barbijo, pueden estar reunidos en una mesa con personas. Una de ellas es esencial. Si yo me reúno con mis hijos, soy un no esencial que está violando la reglamentación y soy pasible de una multa. A mí me importa un rábano todo eso. Te digo cuál es la pretensión de eso. Yo no las obedezco. Es más, llamo públicamente a desobedecerlas, porque cuando se termina la obediencia, se acaba el poder. Exactamente. Lo que pasa es que esta gente nos quiere muy sumisos. Esa es la cuestión. Ahora, ¿a qué obedez esto? Porque que yo sepa, vos el otro día me comentabas que era la cuarentena más larga del mundo. Y llevamos ya marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Entramos en el mes número 6. Claro. Bueno, con toda esta cuestión semántica, ni siquiera es una cuarentena. No solamente es que no es que es la cuarentena más larga, sino que es otra cosa. Acá se ha establecido un nuevo sistema de gobierno y es lo que la gente no se da cuenta. Porque hay localidades del país, por ejemplo, en donde no existe un solo caso de COVID-19. Sin embargo, no tienen un plan económico de desarrollo. Suponete que vos tenés dos hijos, uno que está enfermo y uno que está sano. Vos no le das el mismo tratamiento al sano que al enfermo. Entonces, ¿por qué en las provincias o en las ciudades que integran a Argentina, donde no existe la pandemia o la enfermedad, como la quieran llamar, no se ve un plan de desarrollo, de reactivación industrial, de promoción comercial, de inversiones? Porque no hay plan. El plan, el único plan, es mantenernos confinados, asustados. Que veamos televisión, que no digamos nada. Que votemos cada dos años, que paguemos impuestos y que exportemos para los chanchos de China, soja y con el producido, planes sociales para el resto de la población. O sea que la idea es liquidar el país. Yo, como nacionalista, estoy convencido de que hace muchos años, muchos años, prácticamente hace que se empiece a hablar de esto, estamos siendo víctimas de una, no una conspiranoia, sino una conspiración en serio, para acabar con los estados nacionales. Por eso cada vez que aparece un movimiento nacionalista en Polonia, en Hungría, inmediatamente sale una serie de Netflix para protestar, tirar abajo eso, diciendo que son nazis, que son neonazis. Yo la verdad que, para mí es una estrategia que no tiene que ver con una paranoia de uno, sino que es algo que se puede observar. En el siglo XIX se liquidaron los imperios, el Imperio Lusitano, el Imperio Español, y surgieron las repúblicas, los estados nacionales. Entrada ya el siglo XX, el Imperio Austrohúngaro, durante la Primera Guerra Mundial, los imperios dieron lugar al nacimiento de los estados nacionales. Los estados nacionales se los intenta liquidar por los estados regionales o étnicos. Es decir, es muy probable que nosotros veamos nacer una república mapuche, una república plurinacional del litio, una república del cobre en el norte de Chile, una república, un emirato petrolero sudamericano en Venezuela. Es decir, en donde haya algún recurso natural que los centros mundiales de desarrollo necesitan, van a liquidar o intentarán liquidar los estados nacionales y crearán un Congo belga en cada uno de esos lugares. Para eso necesitan eliminar todos los pilares que sostienen a ese estado nacional. Por ejemplo, lo que puede ser la fe común, atacar a la iglesia en el caso de nosotros, eliminar las fuerzas armadas. Nosotros somos un país, por ejemplo, que teníamos cuatro aviones de 50 años de antigüedad, los A4R. El otro día se cayó uno, ahora tenemos tres. No tenemos submarinos. Tenemos una de las plataformas epicontinentales más grandes del mundo. No tenemos fuerzas armadas. Entonces, evidentemente, estamos totalmente indefensos. en manos de poderosos intereses económicos. Fíjate que el presidente, uno de los que dirige el Partido Justicialista, Guioja, es un lobista de la Bar Rigol, en San Juan y el Hijo. Es un funcionario de la Bar Rigol. Tiene más de 50 departamentos de su propiedad invertidos en Chile. Entonces, y esa es la gente que nos gobierna. Era secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz, que murió. Dejó como 50 o 60 departamentos en Estados Unidos. El secretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, al que mataron el otro día en Santa Cruz, tenía más de 39 propiedades. Todo eso hecho 4, 5, 6, 7 años. Es decir, es un país sometido al saqueo, donde hoy el 50 o el 60% de la población está abajo de la línea de pobreza. Nos han quitado los derechos constitucionales generales sin necesidad de declarar el estado de sitio por una resolución presidencial. Estamos confinados, hay que pedir permiso con la salida a la esquina, tenés que tener un código QR para viajar en un medio de transporte público. Si no te secuestran el auto, si vives en auto, te cobran una multa. Solamente podés pasear al perro o ir a la farmacia o al supermercado. Los no esenciales. Es decir, estamos viviendo una dictadura producto de cuatro vivos que se están aprovechando de una situación desgraciada, pero que no tiene la envergadura ni los límites que nos quieren hacer creer. Exactamente. Ahora fíjate qué curioso, cuando aparece aprobado el protocolo del aborto, inmediatamente al otro día les dieron la platita correspondiente, 45.000 millones de dólares. Y Página 12, alegremente, celebrando que se haya dado esa plata porque significa un alivio. Un alivio. ¿La gente puede estar tan lobotomizada como para creerse semejante patraña y seguir votando a la misma gente? Sí, yo pienso que sí. Me gustaría decir que no, pero si nosotros analizamos históricamente los últimos años, el pueblo argentino ha salido a la calle por dos cosas, por los dólares o por el fútbol. Exactamente. Yo me acuerdo cuando estaba dando una clase cuando fue lo de la Rúa y veo que hay una marea humana que bajaba por Coronel Díaz y iban derecho a la casa de cabalos. Y yo dije, la primera vez que veo gente que no sale por el fútbol, ¿ves? O sea, sale porque le tocaron el bolsillo. Pero parece que... Los dólares. El bolsillo... Es la primera vez que la justicia funcionó, pero funcionó no porque sea justa, sino porque en el corralito estaban los dólares de los jueces, de los familiares de los jueces, de los hijos, sobrinos, yernos, muertos. Entonces, por eso, la justicia funcionó y fue efectiva. Si no, no existe eso. Una vez me pregunté a un amigo, le digo, ¿por qué Suiza es un país neutral que nunca se mete en ninguna garra? Me dice, porque la plata de todos está puesta ahí. Esa es la cuestión. Por eso nunca va... Claro, concretamente. Ahora, ¿qué...? Es el santuario. El santuario. El santuario del delito. Santuario, santuario. Ahí está. Y la S de santuario es unos pisos. O dólares. Roberto, vos venís de la marcha. ¿Cómo fue? ¿Qué percepción tuviste de la gente que fue? ¿Fue mucha gente? ¿Guardaban distancia? ¿Cómo es la historia? No. Lo que más sorprendió es la magnitud en cuanto a que lugares que van de Comodoro Rivadavia a Jujuy, Salta, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, La Plata. En Buenos Aires hubo en distintos lugares, hubo en Congreso, hubo en el Obelisco, hubo en la zona de Plaza Italia. Es decir, hoy no hay ninguna fuerza política que movilice gente si no la llevan en el micro, le pagan dinero, le dan un sándwich, un bono, los punteros los arrian. Y eso no será. Esto fue totalmente espontáneo. La gente adhiere a nuestra propuesta de la defensa de la vida humana, del capital humano del país, de la familia. de la familia nuclear, la familia natural compuesta por hombre y mujer. Está en contra de todas estas políticas de género que quieren implementar, de promoción del aborto, del medianismo, de la homosexualidad, de legalizar las drogas, la marihuana, promover la eutanasia. O sea, toda la agenda del nuevo orden mundial, la gente no entiende bien qué es lo que pasa, pero no está de acuerdo. Ahora, es sistemático el bombardeo, el bombardeo que existe, subliminalmente, vos, si solamente prendes la televisión a las tres, cuatro, cinco horas tarde, sobre todo, fíjate en esta época que los chicos están en su casa porque no hay clases, todos los programas tienen un travesti explícito. Es decir, el travestismo o la homosexualidad cultural casi te diría que es un obligatorio social. Es decir, como decía el profesor Benigno Blanco, yo le había contado la directora del Fondo de Población de Naciones Unidas que el gran problema que ellos enfrentaban era el crecimiento demográfico en determinadas zonas ricas en recursos naturales y que ellos querían ralentizarlo, para la cual habían tomado dos ejes de trabajo, los hombres y las mujeres. A los hombres les promovían con una serie de argucias en la utilización del preservativo para evitar enfermedad de transmisión sexual o que se hagan las vasectomías sean las excusas de las mujeres en las diaduras de tropa o los programas de salud reproductiva que en realidad eran programas de aborto temprano. Hasta que se dieron cuenta que invirtiendo los roles y promoviendo digamos que la masculinización de la mujer y la feminización de los hombres creaban un nuevo tipo, un nuevo biotipo y tenían un anticonceptivo cultural. Claro. Porque los homosexuales no tienen hijos. Por eso el feminismo todo el concepto que baja y es financiado por organismos extranjeros sobre todo por grupos financieros muy importantes como la Open Society de los Soros lesbidenizate muerte al macho acabemos con la familia todo ese programa esa guerra contra la sociedad argentina contra nuestra nación contra nuestra patria está fomentada por intereses económicos foraños políticos y culturales y la herramienta y los idiotas útiles que la llevan a la práctica es la izquierda trotskista a la cual vos vas a ver todos los días en los canales de televisión capitalista claro en los canales de Cristóbal López o del grupo Clarín vos ahí lo vas a ver a Pitrola a Miriam Bregman y claro porque son los figurones son los figurones funcionales marionetas útiles y idiotas útiles a este sistema ahora en esto no hay mucho misterio porque a la gente que es partidaria del aborto yo tengo digamos una gran cantidad de alumnos y no todos piensan como nosotros tres hay una hay una gran cantidad digamos de gente que yo conozco con la que estoy en contacto la llamada intelectualidad debo ser el único escritor en todo el país que está en contra del aborto si hay alguna gente de la audiencia que por favor me diga yo también estoy en contra del aborto porque esa es otra cuestión cuando uno empieza a hablar de estos temas los colegas que piensan como uno se quedan callados porque tienen miedo que no los publiquen nunca más ese es el problema ahora cuando vos le decís a esta gente mira a principios de los años 70 Henry Kissinger la vio con toda claridad por ser que este tipo es un genio la vio con toda claridad y dijo de acá 50 años nos van a venir a golpear a la puerta a los países del tercer mundo tenemos a México ahí a los pies no podemos permitir que esta gente se desarrolle porque si no van a terminar arrasando nuestros recursos esto el que no lo sabe busque en la Wikipedia por favor se lo dejamos garrido abajo en la descripción del programa el link a la Wikipedia no estamos hablando de ningún sitio que tenga que ver con Orbán con Salvini una cosa rara esto lo puede encontrar cualquiera en la Wikipedia informe Kissinger circular 200 en donde está todo muy clarito estaba esta obra perdóname Garrido que termino la idea está todo muy clarito estamos asistiendo a un plan desarrollado hace 50 años y ahora puesto en práctica que tiene varias patas dos de ellas son el divorcio ahora como bien dijo el doctor castellano se les ocurrió ahora el tema de promocionar la homosexualidad justamente porque Raúl Portal me acuerdo que una vez me dijo la homosexualidad es la rama muerta de la naturaleza ¿ves? el árbol de la naturaleza es la rama muerta porque no tiene descendencia simplemente entonces todo eso estaba pautado en ese informe en esa circular 200 entre ellos explícitamente la implementación del aborto eso es lo que estamos padeciendo hoy la gente que yo le muestro esto no puede o sea los tipos lo entienden pero siguen pensando eso me hace acordar lo de Cristo aunque resuciten los muertos no van a creer uno ya no sabe más qué hacer para convencernos te ven a vos haciéndolas puré Roberto a estas pibas de pañuelito verde porque las haces puré cada vez que aparecen y no terminan de convencerse ¿cuál es el problema? aparte de la lobotomización una enorme se llama disonancia cognitiva ajá es decir la la gente tiene un programa interno un software en donde es absolutamente refractaria a la verdad por ejemplo a mí me pasa familiarmente yo tengo una tía por ejemplo que me dice que Flor de la V es una buena madre me dice porque lo que ha hecho por esos chicos le digo pero no es madre no es mujer es un hombre no no bueno ella tiene un problema pero actúa o los que ven a ese otro como se llama uno que encargó un bebé con un vientre de alquiler no me acuerdo como se llama y da la vuelta al mundo el chico como una mascota en vez de tener un hamster tiene un chico uno que va uno no me acuerdo como se llama que da a la vuelta y qué sé es decir la gente digamos ha perdido la capacidad o gran parte la gente ha perdido la capacidad del análisis crítico las fuentes te dicen lo vi por televisión te dicen y eso qué es pero vos sabés que la televisión está en mano de hay muchos que son delincuentes evasores fiscales se han robado miles y miles de millones de pesos han estafado al Estado Argentino a los jubilados otros cobraban como en el caso de Cristóbal López dinero reteniéndolo de los pagos a su empresa de venta de combustibles y en vez de reintegrarlo al Estado Nacional lo utilizaban en su propio beneficio en su momento eran más de 10.000 millones de pesos ¿cómo podés creerle gente que piensa no, no lo vi por televisión lo dijo fulano tal lo dijo entonces vos decís es inútil argumentar porque hay una negación de la verdad y hay un canal hay un canal que es de los que más fomenta toda esta agenda que desde hace unos años ni siquiera es de argentinos porque lo ha comprado un conglomerado mediático norteamericano que es Piacom y ese canal es Telefe que hasta tiene una sección que se llama Telefem dedicada al feminismo dedicada a promover el no tener hijos y ese tipo de cosas claro claro digamos lo que esta gente está haciendo es aplicar a Sun Tzu Sun Tzu decía que se puede derratar al enemigo militarmente y con las armas pero si se gana la voluntad del enemigo si se capta su su mente y su corazón no es necesario utilizar las armas claro entonces cuando una sociedad está vencida ¿no es cierto? es decir cuando la gente digamos lo único que tiene son metas de un metro o dos metros de distancia a lo mejor algunos pintar el libro cambiar el auto irse una semana de vacaciones es decir cuando una sociedad se vuelve pequeña en sus metas pierde el sentido trascendente de la historia por ejemplo es totalmente manipulable exacto o sea tenemos que insuflar en la gente la magnanimidad el atreverse a hacer cosas grandes el hecho de salir a batallar con la verdad y a mí no me importa que me odien porque la cuestión es que cuanto más razón tenés da la impresión de que los tipos en lugar de convencerse cuanto más razón tenés al revés más te odian porque les están mostrando que su vida ya no solo su ideología sino su vida misma está apoyada en arena como decía Cristo o sea nada se puede construir en una arena movediza y esta gente está transitando por ese lugar la verdad que no me gustaría estar en sus zapatos cuando en el momento culminante se den cuenta de que han perdido toda la vida que fue una vida perdida en aras de la mentira y eso es lo peor de todo y además haciéndoles el caldo gordo a aquellos que ellos tanto decían atacar al imperio como lo llaman el imperio yanqui etcétera etcétera el otro día Biondini Alejandro Biondini explicaba perfectamente que ya no es la cuestión del imperio ruso el imperio soviético el imperio yanqui hay un imperio que está por encima de eso que es justamente el imperio de las corporaciones bueno para anudar un poco esta cuestión ¿cómo les sirve? ¿cómo les es funcional el aborto y toda la gente que proponga imponer el aborto en los países ¿cómo les es funcional a ese imperio de corporaciones? bueno el aborto digamos esto ya lo había explicado Perón en su momento el control demográfico se producía de manera natural a través de las epidemias o de las grandes guerras pero desde que se inventó la penicilina decía Perón y desde que el desarrollo nuclear digamos produjo un empate donde gane quien gane no ganaba ninguno y se autodestruían tuvieron que promover digamos el control demográfico en las zonas que les interesaba preservar los recursos naturales para usarlos en su propio beneficio y no hay nada más económico y práctico que el aborto porque es el método de autoeliminación de pobres más barato porque se matan a ellos mismos los padres matan a sus hijos encima convencidos de que es un derecho entonces no necesitas ni epidemia ni necesitas guerra o sea imaginate vos que la segunda guerra mundial produjo 50 millones de muertos y en el mundo se producen 50 millones de abortos por año o sea que vos tenés una segunda guerra mundial anual por año tal cual por año en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo Rodríguez Larreta en el 2019 en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y en los SESAC que son los centros de ayuda temprana o de atención primaria de la ciudad mató 8.388 chicos esto fue reconocido por Viviana Manzur y Fabián por Noy el 8 de junio pasado del 2020 en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires presentándolo como un éxito porque el programa había arrancado en el 2014 con 91 abortos y ya estaban en los 8.388 estamos hablando de una sola jurisdicción y estamos hablando de un área o sea no hablemos de las clínicas privadas por ejemplo Casa Fusa que en la Argentina es la representante de la IPPF la IPPF la multinacional de clínicas abortistas que está en Lezica y Medrano en el barrio de Almagro frente a la confitería de las Violetas ahí tiene tres pisos la presidente de Casa Fusa la doctora Sandra Vázquez dirige un área precisamente de juventud en el hospital Argerich donde hacen los abortos el hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires tiene el cuarto piso dedicado a hacer abortos es decir y se matan miles y miles esa cifra de 8.388 solamente en un año supera las cifras de la CONADEP mira vos ¿cuándo le podremos decir nunca más a este a este tema del aborto? esos son desaparecidos porque vos sabés que se hacen desaparecer el cuerpo del delito y esos fomentados desde el Estado es un plan de genocidio porque si vos analizás la convención de Roma entra perfectamente en el concepto de genocidio es decir es una acción hecha promovida o tutelada por el Estado contra un grupo específico en este caso etario es decir ¿a quién se aborta? a los argentinos en sus primeros meses de vida entonces es una acción genocida porque en la convención de Roma dice por cuestiones raciales religiosas políticas económicas culturales o de edad es decir hay un segmento de la población que el Estado fomenta protege o ampara que se lo haga desaparecer eso se llama genocidio Roberto ¿qué pasa con el cuerpito de un chico abortado? una mujer que esté escuchando este programa y que le haya metido en la cabeza la idea de abortar te está escuchando en este momento vos ¿podés decirle a esa mujer qué va a pasar con el hijo que tiene adentro partiendo de la base que no tiene un tumor ni un cuerpo extraño ni nada por el estilo ¿podés llegar a hablarle a esa mujer ahora en este momento? bueno lo más traumático son las AMEU las aspiraciones manuales de evacuación uterina es decir es una aspiradora que le ponen y lo va desmembrando y el chico va saliendo como un líquido sanguinoliento y así le arrancan el cerebro la cabeza los brazos y todo eso en general lo que hacen lo tiran como residuos patológicos eso lo tiran a la basura en los casos de los abortos más desarrollados o más tardíos que los desmiembran en muchos casos en Estados Unidos por ejemplo la Plane Parenthood montó el negocio de vender partes entonces se vendía el hígado el cerebro el corazón y eso se utilizaba para determinados productos de belleza o se usaban como son células totipotenciales por ejemplo para hacer algunos fármacos para investigación por ejemplo hay una línea de vacunas que se expenden actualmente en la Argentina y de nada nada dicho que se hacen con pulmón de bebés abortados vos sabés Roberto que en una época cuando no existía el Facebook resulta que yo tenía un largo mailing de 1500 corresponsales nos manejamos todos por ahí hará más de 20 años de esto y a mí se me ocurrió mandarle fotos de abortos para que la gente sepa de qué estamos hablando como dijo Chinda Brandolino y vos también lo dijiste ¿por qué no me deja mostrar un minuto y medio una operación así sabemos de qué estamos hablando? ahí no no doctor te dijeron juego bajo juego sucio ¿cómo? juego sucio eso era jugar sucio ¿a qué era jugar sucio? porque nosotros hablando de sexo no vamos a poner una pareja haciendo el amor acá te contestaron una falacia absoluta pero impresionantemente recibí dos respuestas nada más de los 1500 una que me dijo Marcelo yo no te pedí que mandes esto y la otra una alumna que tenía en ese momento 15 años que me dice Marcelo gracias por haber mandado esto ella iba a colegio religioso en ese momento nadie le mostró nunca nada gracias por haberme lo mostrado ¿por qué? porque yo pensé que esto era como ir a sacarse una muela así me dijo la piba y no es así no es así la historia entonces pienso que tenemos que hacer digamos mostrar esas fotografías para que la gente tome conciencia a mí honestamente no me parece mal mostrarlas en absoluto porque vos sabes que la industria del aborto es la única industria que no muestra su producto mira bien pensado bien pensado es así tal cual por eso tenemos que mostrar me acuerdo cuando estaba Chinda en el Senado si no me equivoco prácticamente se veía la decapitación lo poco que se pudo ver ahí estaba mi colega Cláudia Piñero diciendo no por favor viste me hace acordar de aquello de esa falsa anécdota de Picasso que está con un alemán al lado de frente al mamarracho ese del Guernica que ni siquiera se basa justamente en el ataque a Guernica es una mentira eso pero el alemán le dice usted hizo esa porquería y Picasso le contesta no ustedes lo hicieron eso es una mentira pero aplica para esto porque Chinda vendría a ser la mensajera vos sos el mensajero no puedes matar al mensajero dejen que muestre el mensaje bueno ahí hacían cruces directamente porque es espantoso porque si lo llegan a mostrar la gente lo va a pensar más de una vez a ver si hago lo que hago con este hijo mío entonces la pregunta consecuente es si van a descuartizar a mi hijo de esta manera y yo no puedo tenerlo estoy desesperada como bien vos dijiste bueno si es una cuestión psicológica hay psicólogos hay psiquiatras que lo puedan atender bueno fantástico pero que pasa con el estado esta persona va a decir lo voy a dar en adopción y ahí que pasa porque se pone más el ahínco justamente en promover el aborto y no promover la adopción el país necesita estar vacío para esta gente ¿verdad? claro pero lo que pasa es que digamos la despoblación del país es una política alentada desde afuera porque el dominio se debe ejercer sobre terrenos despoblados si vos tenés un territorio a ocupar poblado vos tenés que tener para esa gente tenés que tener trabajos escuelas hospitales caminos policías eso tiene un costo si vos de esa zona solamente querés extraer el petróleo el uranio el litio el cobre la soja la proteína la gente te molesta es un problema adicional que tenés tenés que hacerte cargo como si vos tuvieras una persona que viene a trabajar a tu casa pero viene con cinco hijos por ejemplo y entonces bueno va a estar teniendo sus hijos que se yo y entonces no te va a poder hacer las tareas que vos necesitás que haga porque va a estar entonces digamos lo lógico es que no tenga hijos eso es lógico entonces las tareas de la seguridad demográfica como llaman en los centros de alto poder o en el estado profundo o sea en el gobierno de los gobiernos ellos elaboran tablas de crecimiento como decía el Club de Roma en su momento donde en la división internacional del trabajo también hay una división internacional de la demografía es decir hasta qué punto puede a cuántos habitantes puede llegar cada zona del planeta o cada país por ejemplo nosotros nos llamó poderosamente la atención que los senadores de la Patagonia argentina en su totalidad salvo una García Larraúl habían votado todos los senadores de la Patagonia a favor del aborto y nos llamaba la atención porque la Patagonia es una de las zonas más despobladas del planeta no llega en muchos lugares al estándar de tener un habitante por kilómetro cuadrado con lo cual nos coloca en situación que Naciones Unidas puede si lo desea declarar determinadas zonas como patrimonio de la humanidad como lo intentaron hacer con el Amazonas Brasil y apoderarse digamos bajo tutela internacional de determinadas zonas de la Patagonia hasta que nos revelaron esos senadores habían recibido ayudas presiones o sugerencias de Joel Lewis que vive en la Patagonia y que es un importante inversor capitalista y es uno de los dueños de la energía eléctrica que nosotros consumimos todos los días es decir ellos están interesados en que el país no crezca ellos están interesados en que el país esté inerme indefenso por eso vos escuchás la galsada que repite que no hay hipótesis de conflicto eso es increíble increíble todo el día te dicen no pero no hay hipótesis de conflicto un país que tiene las Islas Malvinas ocupadas por el Imperio Británico es la base militar más importante del mundo donde hay por cada habitante civil hay dos militares que es la llave del único paso natural que conecta el Atlántico con el Pacífico hubiera llegar a haber un atentado en el canal de Panamá o un accidente y no se pudiera utilizar todo el transporte entre Asia y el Atlántico se hace por ahí la aduana la tienen los británicos tienen proyección a la Antártida que es la reserva de agua potable o de agua dulce más importante del planeta tenemos una base china en territorio donde se rige por la ley la jurisdicción de la República Popular de China no rige la constitución nacional en nuestro territorio tenemos bases norteamericanas en Ushuaia y en el acuífero guaraní tenemos el país invadido por la droga que viene de Bolivia y los cárteles de la izquierda del MAS que nos mandaban la droga Rosario 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 ha muerto más gente por la droga que por el COVID-19 tenemos 150 muertos en lo que va del año y creo que 4 por el COVID-19 tenemos la marihuana que viene por la hidrovía de Paraguay tenemos la depredación de nuestra superficie continental por los pesqueros chinos y españoles dicen que no tenemos hipótesis de conflicto ahora si tenemos bases que ocupan nuestro territorio nos matan a nuestros hijos nos inundan con droga nos roban los recursos ¿qué es un conflicto entonces? claro ¿quién lo será? ¿qué lo será si no es un conflicto? porque esta gente no te viene a decir bueno mira yo vine acá a destruir tu patria vine a destruir tu religión vine a destruir tu familia me voy a apropiar nunca lo van a decir así nunca lo van a decir hasta ahora hasta ahora pero somos lo más parecido a una especie de protectorado o un campo de laboratorio en donde las grandes corporaciones están haciendo acá sus experimentos que hasta parecía que les iban a aprobar la vacuna a los militares nuestros eso es una cosa realmente terrible desde el punto de vista psicológico simbólico filosófico es realmente de terror de terror que no termine siendo obligatoria la vacunación con la vacuna inglesa la que están haciendo en Oxford que a lo mejor es lo que viene y si porque aparte estamos en guerra con esta gente lo de Malvinas fue una simple batalla y eso la gente no lo puede entender otra lobotomización se trabajó todo el tiempo constantemente constantemente para contarnos que los chicos de la guerra que un militar borracho lo del whisky de Gartini no se probó nunca si yo aparezco con un vaso con Garrido yo me la paso tomando vino mientras hacemos el programa porque es la hora de la cena y todo pero no por eso soy un alcohólico ¿cierto? indudablemente que no pero si de repente alguien quiere hacerme ver como un alcohólico tranquilamente si ah y entonces alguien me dice cierto a mí apareció a Marcelo una vez lo vi tambaleándose ponele ponele pero es un poco así si vos lo llevas a nivel de pantógrafo es un poco eso lo que está pasando con la cabeza de la gente ojalá que este programa le llegue a mucha gente para que podamos hacer que tomen conciencia y por lo menos que nos tengan bronca por lo menos que no pase indiferente la cuestión nosotros queremos poner nuestro grano de arena para que esto no sea la realidad que se está avecinando y que parece que va a ser pero que lo sepan la gente que está apoyando de esto es gente apátrida no tienen patria no tienen conciencia de que esto al margen de la cuestión religiosa que pesa enormemente la cuestión jurídica que pesa terriblemente acá hay una cuestión que el doctor Castellano lo acaba de señalar perfectamente y cuál es esa cuestión la cuestión geopolítica depende la vida de nuestro país ustedes agarren un libro de historia le hablo a mi audiencia a nuestra audiencia agarren un libro de historia y van a encontrar un montón de imperios que se fueron al tacho naciones que desaparecieron enteras vamos a permitir que Argentina desaparezca también yo honestamente voy a plantar batalla no lo voy a dejar haciendo un poco de historia si bien es algo de lo cual se habla masivamente de más reciente pero ya Alfonsín había tomado alguna medida favorable se había mostrado favorable al aborto y además otra cosa que me gustaría que comentes con respecto a el encuentro nacional de mujeres que en realidad es un encuentro feminista radical no es un eufemismo ponerle encuentro nacional de mujeres esto empezó en la época de Alfonsín a pedido de las Naciones Unidas y él puso a organizarlo a cuatro exguerrilleras cómo fue bien todo esto y cuál había sido esta actitud por la parte favorable hacia el aborto por parte de Alfonsín bueno digamos nosotros hemos tenido desde que entre comillas se restauró la democracia digamos gobiernos que han ido cumpliendo tramos del operativo es un operativo en tramos no hay un gobierno que haya hecho todo de golpe Alfonsín tuvo dos o tres tareas fundamentales una lo que se llamó la desmalvinización es decir quebrar o romper el espíritu patriótico de Malvinas que se había generado en el 82 y validar socialmente a las fuerzas armadas para eso se armó el juicio a las juntas no digo que hayan estado más juzgados nada más que reveló que fue una farsa porque también en la misma sentencia dice que tenían que ser juzgadas las cúpulas de las organizaciones guerrilleras y no se hizo nunca era solamente para los militares mandó a Broderson a los Estados Unidos y Broderson puso en garantía todos los bienes del país digamos firmó el pagaré y después vino Menem y los entregó pagó como decía Kissinger si no tienen dinero que paguen con sus empresas eso más algunas cositas algunos chiches la brigada del café que había mandado a Nicaragua Alfonsín el apoyo a antiguos militantes del ejército revolucionario del pueblo que son los que formaron el MTP el ataque a la tablada el congreso pedagógico que ya intentaba meter todo esto y ahí la pregunta que me hace él en Nairobi se resolvió que cada país tenía que financiar su propio movimiento feminista y entonces comenzó la primera reunión en el Teatro San Martín fomentada en esa época por el intendente radical en esa época el intendente elegía al presidente de la nación y ahí surgieron los primer movimientos feministas y esos movimientos feministas son financiados por el Estado por las municipalidades se le brindan los colegios transportes viandas cometen todos tipos de delitos tienen impuridad absoluta porque hay discriminación por orden religioso ataque a la propiedad privada destrucción de monumentos públicos exhibiciones obscenas lesiones daños nunca ha habido nadie detenido al contrario la policía los protege y el objetivo es crear la teoría del cerco social o como dice Gene Sharp la idea de que es una marea la marea incontenible el encuentro que avanza y no se puede detener y más vale dejar los que hagan lo que quieran porque si no va a ser peor eso está todo fomentado dirigido desde afuera hace dos años trajeron a una guerrillera del Kurdistán del partido de la guerrilla kurda del PPK del partido popular kurdo han manejado por psicólogas o especialistas en género en género de las unidades norteamericanas muchas veces se ha descubierto que tiene financiamiento de la CIA intervienen organizaciones financiadas por la CIA que en realidad es la fundación Ford por ejemplo como el grupo de Mabel Bianco la fundación de estudios e investigaciones de la mujer el CELS el centro de estudios legales y sociales que también interviene de Berbisky tiene financiamiento de la Open Society de George Soros y de la CIA de la embajada británica todos esos grupos tienen financiamiento externo de afuera de grupos económicos y la finalidad que tienen es producir el cambio cultural y el cambio cultural la entrega y la rendición incondicional de las fuerzas nacionales al enemigo ocupante eso es todo es así y hay un elemento clave también acá que lo habíamos mencionado la vez pasada el tema de los pactos de Madrid homologados con aquello del tratado de Versalles que sumió a Alemania en una humillante situación internacional internacional el tema por ejemplo de los acorazados bolsillos cuando el Graf Spee que vino acá en la guerra del Atlántico la batalla del Atlántico se llamaba así porque era una broma una cargada que les hacían los ingleses era un acorazado pero chiquito porque Alemania no podía producir los verdaderos acorazados que tenían que ser de un tamaño muchísimo mayor por eso lo llaman de bolsillos es una broma otro exponente muy sutil del humor inglés pero acá tuvimos también nuestro tratado de Versalles después de Malvinas después de habernos atrevido a mojarles la oreja a los principales imperios del mundo es el tratado de Madrid que se celebró en la época de Menem cuando Cavallo era ministro de Relaciones Exteriores o canciller ese tratado establece una serie de condiciones de masalizaje o de subordinación la Argentina por ejemplo tiene que pedirle permiso a las autoridades británicas para navegar por ciertas zonas o si personal militar argentino a través de una patrullera o una cañonera va a salir hacia determinadas zonas tiene que pedir autorización y avisar pero eso viene ya con todo digamos el desarme y la destrucción en la época de Menem el embajador de los Estados Unidos Teren Todman supervisaba en Falda del Carmen en Córdoba el desmantelamiento del misil Cóndor Menem vendió el único portaaviones que tenía la Argentina el portaaviones famoso el 25 de mayo la independencia se lo vendió a la India para desguace o para hacer un shopping flotante prácticamente la Argentina fue reducida jibarizada a un estado de absoluta indefensión mientras el país es saqueado es decir vemos cómo se va el oro de San Juan cómo se va el uranio cómo se va el litio del norte argentino cómo se llevan nuestras riquezas mientras el pueblo está en la pobreza el 60% de la población está bajo la línea de pobreza es un país que es saqueado y después lo único que pela televisión es una guerra de pobres contra pobres motochorros en el conurbano asaltando jubilados una señora que sale del almacén esa es la realidad argentina que tenemos lamentablemente esta democracia nos ha demostrado que con ella ni se come ni se cura ni se educa exactamente vos sabés que a mí me llama mucho la atención yo he conocido nacionalistas que se han dicho nacionalistas toda la vida y sin embargo han votado liberales por ejemplo Cristina se afanó todo bueno ahora vamos a votar a Macri ¿qué pasa con esa señora de barrio norte que de repente se enteró de que Macri fogonó el aborto que Larreta puso el llamado comillas matrimonio homosexual y que ahora no se proclamó en contra del aborto no vetó el aborto ¿qué pasa con un votante así? ¿qué va a hacer dentro de dos años? ¿qué va a hacer en el 21 por ejemplo el año que viene? con su voto ese electorado piensa en términos sociales no ideológicos es decir la agenda es la misma nada más que los modales del kirchnerismo son distintos a los modales del macrismo hay una empatía social porque a un votante macrista aunque vos le digas que puso la ideología de género contrajo Macri una deuda de 200 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo para promover la ideología de género puso el matrimonio homosexual en la ciudad de Buenos Aires puso el protocolo para hacer aborto hacen abortos en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y le demostré que tienen dinero negro en Panamá o en la ciudad de Seychelles y le demostré lo que le demostré esa gente socialmente le tiene bronca al kirchnerismo y el kirchnerista de la matanza o del gran Buenos Aires que también la única ley que votó Néstor Kirchner de la de matrimonio entre homosexuales que promovió Coquine González García el aborto que se trajo de regalo el libro de Malthus sobre el control demográfico que le dio George Bush que promueve el encuentro nacional de mujeres y que eso le tiene bronca socialmente al otro sector entonces la gente vota con la panza es decir en realidad hay muy pocos que votan si hubiera caso pero que votan con el corazón o con los sentimientos entonces yo había escuchado gente decir sí, sí tenés razón todo lo que vos quieras pero yo no quiero que vuelvan aquellos votan contra el otro exactamente alguna vez nos tocará el turno de los nacionalistas quiero creer pero cuántos años van a pasar para que la gente empiece a salir de ese Coca-Cola o Pepsi realmente es bastante siniestro el panorama claro vos fijate por ejemplo que es muy difícil porque toda la digamos parafernalia de los medios de comunicación está en función de la grieta y la grieta es un sistema de gobierno entonces vos tenés todo el día C5N hablando mal de Macri o tenés todo el día TN hablando mal de Cristina y de Alberto entonces según qué canal veas estás de un lado o del otro no tenés un tercer canal donde puede existir otra visión no te permiten construir una tercera posición entonces es un mismo régimen es un mismo sistema gobernado alternativamente por algunos o por otros porque vos fijate por ejemplo al final esta gente ¿qué es lo que hizo? terminó arreglando con el Fondo Monetario Internacional y terminó presentando como un éxito que pagan a 54 centavos de dólar lo que en el mercado vale 38 claro somos debidos y terminan pagando los intereses después de haber dicho que solamente reconocían el capital pero no iban a pagar los intereses y bueno y entonces lo criticaban o sea que terminaban pagando la deuda de Macri claro si ya ella misma lo dijo somos somos pagadores seriales no podían salir de esa construcción exacto lo primero que hizo Néstor Kirchner cuando asumió el gobierno fue pagar 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional o sea que tenemos en realidad tenemos una moneda que tiene dos caras pero no tiene sentido discutir está en el aire qué cara va a caer porque es la misma moneda y tiene el mismo valor de los dos lados que buena comparación Roberto bueno espero que alguna vez la moneda caiga de canto y la tercera posición pueda llegar a resurgir nuevamente en nuestro país para Escobita Nueva Barre Mejor no es cierto Dios quiera que algún día programas como este sean muy 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 previstos y multiplicados canales como Tele B1 canales como AN24 y fundaciones como la tuya instituciones como la de ustedes realmente Dios quiera que empiecen a proliferar y que la gente despierte Argentina despierta eso es lo que necesitamos justamente para poder sobrevivir Roberto Dios Dios que oiga vos también porque tu erudición nos ha iluminado de acá al fin de los tiempos que espero que falte bastante gracias gracias a ustedes muchas gracias gracias por haber venido a la Patria del Arma muchachos felicito por la valentía de ustedes dos a vos la verdad que a vos es impresionante gracias compartan comenten muchachos y bueno sigan apoyando a AN24 y a la gente que hace a la patria hoy estuvimos con un patriota que realmente estoy orgulloso de haberte tenido y barrido lo mismo en este lugar que es la Patria del Arma hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta luego hasta luego hasta luego chau a ¡Suscríbete al canal!